¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexx y estoy jugando Pokémon Prisma y en este episodio vamos a acabar con la revancha contra la Liga Pokémon de Rijon. En esta ocasión nos hago contra el campeón Lens, nuestro padre, que utiliza Pokémon de tipo Dragón, por lo que la mejor opción es empezar con Emoswine. En fin, comencemos con el combate. ¡Mi hijo! ¡Cómo te he echado de menos! Cuando veía cerca de lo de la cueva, me lancé a limpiar todos los caminos subterráneos para buscarte. Acabé por toparme con el profesor Ilk, quien había estado estudiando las extrañas actividades sísmicas dentro de las mismas cuevas. Me describió a un joven entrenador quien había estado atrapado en el lado montañoso de Naljo, el cual se hizo amigo de un pequeño lárvitar y comenzó una aventura en la región. Cuando descubrí que eras tú, mi corazón se llenó de orgullo. Confié en que tú solo sobrevivirías y superarías cualquier obstáculo que se te pusiese por delante. Tuve que confiar en que tú solo podrías hacer decisiones sabias sin necesitar que te guiase. Ahora que has venido a desafiarme por mi título, haré todo lo que pueda para asegurarme de que puedes ganarte este honor. Pues bueno, vamos a terminar con esta revancha. Empieza con un Salamence. Y yo tengo aquí a mi Memoswine, así que esto va a ir rápido. De todas maneras, he hecho muy bien en farmear a mis Pokémon, porque... pese a que tenga bastante ventaja de tipo, vemos que ahí también se podría comer unos porrazos bastante guapos por parte de estos dragones. Bueno, Salamence fuera y ahora... Yardos. Al fin y al cabo está basado en un dragón, así que es lo que no utilice Lens. Bueno, vamos a sacar ánfaros. De todas maneras, dudo que esta vez pueda auspidear a este Yardos. Pude auspidear a uno de nivel 84, pero este nivel 91 no lo auspideó ni de coña. Espero que no tenga... Vale, no, no tiene terremoto, tiene enfado. A ver todo lo que me hace. Vaya puta mierda, tío. Es que me he hecho poquísimo daño. Es que es de la leche. No me ha quitado nada. Dios, mis Pokémon. Tan chetados, pero bien. Garcho. Vas a quedar a Emoswine. Podría también utilizar a Ludicolo para alguno. Es que... No sé, no lo quiero hacer todo con solo Pokémon. Quiero utilizar a más de mis Pokémon. A mí me gusta más hacer eso. Pero es que Ludicolo no tiene Stab con Radio Hielo. Y ese es un problema. Aunque tenga más ataque especial que Emoswine. Así que mejor Emoswine. Bueno, lo ha expideado y me lo he cargado de un Rayero. Este es Emoswine el rápido de cojones, ¿eh? O sea, ha expideado un Garchomp que le saca así de niveles. Charizard. Pues... Vamos con Dariud. Es la mejor opción para deshacerlo de este Pokémon. Y ahora se pone el zorro, arena. Por suerte... Emoswine no se verá afectado por la Tormenta de Elena. Garra Dragón. Pero esto no me va a hacer nada, ¿verdad? Que no me hace nada, tío. No me hace nada. Porque me están chetados pero de cojones. En fin. Fuera Charizard. Y ahora... Un Flygon. No quiero utilizar a Ludicolo para alguno pero... Sin tener Staff con el Rayo Yellow y con esta diferencia de nivel posiblemente... aguanten el golpe. Aparte de que Ludicolo no está demasiado bien de PS. Un golpe bien dado podría acabar con él. Ahora está Tormenta de Arena. Altaria. Ni de coña puedo sacar aquí a Ludicolo. Este Altaria no lo reviento de un suelo radiohielo ni de Blas. Sin estado. Aparte no es plan de que me tire un ataque volador y me reviente. No. Vamos como vemos voy a tirar un Rayo Yellow con esta y reventarlo. Bueno, como ha determinado. Impresionante. No hay nadie a quien le daría el título a menos que a ti. Tus Pokémon combaten de una forma en la cual anticipan todas las órdenes que les das confiando en tu habilidad para leer el campo de batalla. Tu potencial no tiene límite y continuará creciendo mientras tú y tus Pokémon envejecéis juntos. Y pensar que has podido derrotar a tu viejo si no tan joven dirijamos a la habitación del Hall de la fama ahora mismo. ¿Que hay algo que quieres hacer antes? Bueno, está bien. Por ti lo que sea. ¡Guau! ¡Vaya aventura! Me alivia que he desvuelto sano y salvo. Y convirtiéndote en el campeón de Rion eres igual que tu padre. Sí, Lex ha aprendido un montón en esa aventura. Ya he olvidado todo acerca de mi ascendencia de Nalho. He estado tan ocupado pero necesito hacer lo que pueda para mantener Nalho segura. Los guardianes siguen experimentando un Nalho desconocida. No quiero que le hagan daño a nadie. Conozco algunas personas de Rillo que podrían ayudarnos. Eso es muy noble por tu parte. Quizá hayas cambiado después de todo. Lex Házmelo saber cuando quieras visitar la habitación del Hall de la fama. Pero puedo sentir que no tienes mucha prisa por ello. No te preocupes. Tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, me parece que todo el tiempo del mundo ha pasado. Yo pensaba que todo el tiempo del mundo era un poco más. Vaya por Dios. En fin. Todos los entrenadores que hayan conseguido el honor de ser el campeón de Rillo han sido registrados en este ordenador. Ahora tú, mi hijo, te inmortalizarás junto con los Pokémon que han luchado a tu lado en la historia de la Liga Pokémon de Rillo. ¡Pues nada! Liga de Rillo superada otra vez. Y aún queda más. ¡Gracias! ¡Gracias! 225 Pokémon vistos 110 Pokémon atrapados Evaluaciones del Proofor Oak Algunos Pokémon sólo aparecen en determinados momentos del día. ¿Esto es qué es la leche, tío? Los mejores queridos de todo el mundo. Es que son los mejores queridos de todo el mundo, tío. Es que es la leche. En fin, aquí estamos en Keper City. Con todo nuestro equipo curado después de tantos combates. Al final no me hizo falta ninguno de mis objetos curativos. Vaya por Dios. No he guardado la partida. Pero eso se soluciona con facilidad. En fin, amigos. Vamos a dejar aquí este episodio. No os preocupéis que todavía quedan cosas por hacer en la serie. Espero que este episodio os haya gustado y hasta la próxima.